La mayoría de las personas recuerda la inolvidable experiencia de ir a un cine por primera vez. Cuando vas a la boletería y decidís qué película ver después de formar una larga fila, adquirís tu entrada y camino a la sala identificás el infaltable pororo, lo compras y entras expectante a la sala. Hace 100 años los cines en Paraguay tenían otras características. La primera proyección de 1900 lo dice que como la luz bajaba cada rato y subía, eso era muy común en los cines antes. Ahora eso ya no sucede. Los jóvenes de alta sociedad armaron tantos escándalos en los palcos que pasaron esa noche en la central de policía que está al lado del Teatro Nacional. Los cines de barrio empezaban a surgir hacia 1920. Uno de los primeros estaba ubicado en Santísima Trinidad, el cual pertenecía a los hermanos Cañizá. La Trinidad realmente hoy es un barrio, pero en otro momento era prácticamente como otra ciudad. Es como decir, acá ocupé hoy en día algo más lejos. Con la ventaja, ellos tenían el tren que funcionaba una vez al día, pero tenían ese medio. Los otros tenían caminos así muy precarios. La idea de habilitar una sala donde proyectar películas hizo que el local de los hermanos se vuelva el centro cultural y comercial del barrio. Pero los hermanos Cañizá no empezaron con un cine. Antes de eso, el negocio funcionaba como almacén. El almacén venía de muchas partes, de Luque, de Limpio. Todos venían a caballo, carreta. Venían mucha gente. Este era el centro de acá de Trinidad. Después mucha gente también venían a caballo, esperaban el tren acá para ir a Asunción. Acá paraba el tren, que le llamábamos Suburbano Granado. Los propietarios recibieron la oferta de un extranjero de proyectar películas en un su salón tinglado. Al inicio se mostraban películas mudas y luego llegaron las sonoras. Me traía varias de las películas de Carlito Chapré, Busterquito, todas esas películas de los artistas de antes. Y nada, una de Carlito Chapré, otra de Busterquito, otra de Cowboy, como le decían, Tom Mix, Bucconi, todos esos artistas de antes. Nos gustaba mucho eso. Una vez concluida la Guerra del Chaco, el cine reabrió sus puertas, esta vez con maquinarias y proyector propio. Empezaron a pedir la gente del cine. Ellos compraron el proyector y todos los demás y venían. Y los que venían, venían a veces sin cenar. O venían apurados o algo así, me da la impresión según él cuenta. Entonces ya ellos instalaron, o sea, la gente les decía, o sea, la gente pedía. Tiene algo que comer o algo así. Entonces se montó el, ¿cómo que se llama? El barcito este. De cosas más o menos ligeras, ¿no? Cenas así, sueltos, ¿verdad? Los cines de barrio eran el centro de encuentro de la comunidad. En especial, el cine Cañizá fue un lugar importante para los habitantes de Santísima Trinidad, que acudían todo el año. A finales de los años 60, el auge de la televisión surtió sus efectos en los cines de Asunción y sus alrededores. Cuando vino la televisión, todos los cines barrios vinimos a Piqué. Y bueno, te quedé en tu casa por tele, porque ahora cines de barrio no hay más, ¿verdad? Conocerlo como cines de barrio. Hay que entender la mentalidad de una persona que vivió toda su vida. Ese era su mundo. Venían las películas, exhibían, tenían mucho contacto con la gente. Años 70, ¿qué pasa? El auge de la televisión, del VHS. La gente no va al cine, la gente se queda en su casa. Vos exigís, qué sé yo, la venganza del zorro como una inversión fabulosa. Tenés que pagar 70% de lo que recaudás y el 30% te queda para vos. ¿Qué tenés que hacer? Cerrarlo. En un país donde la historia no se escribe ni se registra, encontrar un lugar como el cine Cañizá es como encontrar una aguja en un pajar. Su valor es inigualable. El cine Cañizá es como volver al pasado. Ojalá que nos entren estos bestias que hay ahora en la Municipalidad de Asunción, que creen que modernizar es arrasar con todo. Que los dos hermanos Cañizá y la hermana que están ahí, preserven como siempre preservaron. Que no permitan que vengan estos coca-coleros o estos marquetineros a poner lleno de publicidad en un espacio que se conserva con la pureza de lo que era un cine de barrio. El cine Cañizá permaneció intacto en su tiempo. Y sus propietarios siguen allí resguardando el legado de un lugar que vio pasar a épocas y personas. El cine Cañizá permaneció intacto en su tiempo.